Buenas tardes, muchachadas. Os voy a hacer estas preguntitas. ¿Pensáis que la Tierra es plana? ¿Soy fan del canal Historia? ¿Pensáis que los arqueólogos y los historiadores ortodoxos tenemos todos los objetos de la humanidad metidos dentro del arcón de nuestra abuela muerta hace dos años, junto con ella? Enhorabuena, ha sido engañado por los conspiranoicos. Como el señor que está ahí, buscando ovnis, fiestas que se le va la barriga debajo de la camiseta. Como me pasaría a mí si me levantara un poco. Ya se puede ir usted. No digo que sea aliens, pero son aliens. Encaneñe su homenaje a Yorgo Sucalos. Bien, ¿por qué la peña se vuelve conspiranoica? La peña se vuelve conspiranoica porque se deja influenciar muchas veces, a no leer, que hay que leer mucho, por gente que normalmente no tiene ni formación académica, ni en arqueología, ni en historia, ni todas estas mierdas, que sencillamente han hecho su viaje de novio a México, por ejemplo, a ver las pirámides, y empiezan a pensar que tal, y que están todas interconectadas galácticamente, porque alguien superior lo ha hecho. Esa gente suele compartir un tipo de ideario que viene del año 50, y no digo que sean nazis, pero son nazis. Son básicamente europeocentristas. Esa gente suele pensar que toda evolución tecnológica viene de Europa, y que si algo se ha hecho fuera de Europa, tecnológicamente, no puede ser posible. Básicamente, llevándolo a Román Paladino, que hace un tío con taparrabas haciendo pirámides, y no lo hace en Europa. Lo está haciendo en Egipto, lo está haciendo en México, y está todo conectado. Entonces empiezan a intentar darle explicación a todo ese rollo. ¿Cuál es su explicación máxima? Los ovnis. Si no ha salido de Europa, lo ha hecho un Anunnaki, que ha venido en su nave espacial, al lado de Son Goku y de Superman, y entre todos han construido la pirámide. ¿De acuerdo? Cumplen varios factores. Uno de ellos es que ninguno de ellos es historiador. Y es un factor bastante importante, porque no tienen la base científica para poder desarrollar algún tipo de teoría que sea básicamente creíble. El segundo es que están un poco ellos de la puñetera olla. Bueno, mucha gente lo estamos y se nos va la pinza a veces hablando. Y el tercero, que no tiene por qué cumplirse, pero muchas veces se cumple cuando te ponen a investigar en estas páginas, como algunos grupos de Facebook, que no voy a decir el nombre, Celtiberia, ¿vale? Es gente que tiende hacia un tipo de ideología nazi. No nazi en sí, sino extrema derecha. ¿Por qué? Es gente xenófoba, gente racista, que piensa mal sobre todo lo que no haya salido, como he dicho anteriormente, de Europa. Así que si una vez os topáis con gente de ese rollo, lo mejor os comprobáis a leer un libro de un historiador de verdad, a los que le tienen fobia, porque piensan que todo lo que estamos investigando, gente de arqueología, gente de historia, etcétera, etcétera, pues son cosas que están dentro de un dogma mandado por alguien superior que nos dice nosotros lo que tenemos que hacer. Y básicamente no. Básicamente es que hemos estudiado una carrera de cinco años, ahora cuatro, con Bolonia. Fuck, plan Bolonia. Que te da una base científica para poder dedicarte a ello y leer. Eso no quiere decir que haya habido conspiraciones de verdad durante la historia, cosas que damos realmente en la carrera y que todo el mundo conoce. Pero no cualquier cosica se corresponde con una conspiración, ¿vale? Así que cada vez que escucháis la palabra conspiranoico, huid hacia un libro de historia de verdad, de divulgadores muy buenos, de los que hemos hablado en otros vídeos y que hablaré siguientes veces. Así que con esto yo, mis coxicos, hasta luego. Chao.